En el video de hoy vamos a estar viajando por Jardín, considerado uno de los pueblos más hermosos de toda Antioquia. Hay muchas actividades para realizar, muchos senderos que recorrer y sobre todo tomar café. Vamos a Jardín, Antioquia. Salimos de Santa Fe de Antioquia, vamos camino a Jardín. La carretera va bordeando el río Cauca. El río Cauca es el segundo río más caudaloso e importante de Colombia. Esta carretera está en muy buen estado, va por la autopista hacia Bolombolo, que en algún momento nos desviamos hacia Jardín. En esta truchería, la mejor de Jardín, fue donde la aplicación de viajes nos recomendó acampar con el carro y efectivamente hay opción de camping, opción de quedada con el carro. Y lo más delicioso es comer la trucha frita. Incluso esta Tulio recomienda, la sacó en sus videos porque es muy recomendable. Pregúntenle a cualquier persona cómo ir donde la señora Magdalena y van a llegar a este sitio. Si vienen a Jardín, tienen que venir a Montemar. Esto está espectacular. Querían trucha, querían trucha. Y aquí, la trucha, la trucha. Está a más o menos un kilómetro de Jardín, así que uno puede dejar el carro parqueado y se va caminando a disfrutar del pueblo. Como está alejado del pueblo, las noches son muy tranquilas y vas a poder disfrutar de las estrellas. Ahí alcanzamos a ver la constelación de Escorpión. Este es uno de los sitios imperdibles para tomarse la foto para el Instagram, para las redes sociales, el Café Macanas. Vaya, es paso obligatorio para la foto de las redes sociales. Al atardecer, el plan es visitar los gallitos de roca. Deben ir al Puente Amarillo y antes de llegar, desvían a la derecha. Ahí empiezan a bajar por este sendero y a unos 10 minutos está la entrada. Pueden hacerlo sin pagar, pero yo les recomiendo que paguen. Son solamente 3 dólares y van a poder disfrutar de los gallitos de roca. Como les comenté, lleven repelente contra mosquitos. Ya que esto es selva tropical húmeda y es mejor estar protegido para poder disfrutar una buena cámara. Ojalá tenga mejor aumento que la mía, ya que los colores son espectaculares. Si nunca la he hecho la ruta del café, debes hacerla. Van a aprender desde cómo se siembra el café, cómo se cosecha y las diferentes preparaciones. Toda la parte de tostado, cerezado y a disfrutar del mejor café de Colombia. Es un plan familiar que vale la pena hacer y lo van a disfrutar. Hay varias agencias que brindan esta experiencia. Sin embargo, la mejor es la que al final puedes hacer la visita de las abejas. Complementa la parte del café con la visita a las abejas. Otra opción es hacer senderismo o cabalgatas en la periferia de la ciudad para visitar los miradores. Se transita por varios caminos rurales y al final está este espectáculo de la vista de jardín. La visita al Cerro Cristo Rey es uno de los senderismos más recomendados. También hay oportunidad de aprovechar las cascadas para hacer actividades extremas, como el descenso, el rappel. O también está la opción de utilizar estos medios antiguos de transporte en los que se llevaban las provisiones e incluso la gente. Yo a un aparato de esos sí no me subo. La visita a la Cueva del Esplendor se debe hacer con agencias privadas que lo llevan a uno con estos Willys, o carros antiguos de la Primera Guerra Mundial, que son muy usados en esta zona. En estos senderos se puede disfrutar del espectacular verde de las montañas de Colombia. La dificultad es mínima, solamente hay que caminar un trayecto plano, luego bajar a la cueva, volver a subir. Pero durante todo el trayecto se va viendo el río o caño, que al final va a romper la roca y va a causar ese efecto. Se deben pasar estos puentes, así que lleven por lo menos medidas de cambio. No solo medidas de cambio, sería que ropa de cambio, porque muchos terminan lanzándose el agua de la Cueva del Esplendor. Se van a encontrar con estas paredes verdes, con pequeña lluvia que parece como nieve. Y finalmente llega uno a este sitio alucinante. A veces nos explica uno cómo es, perfecto para tomar muchas fotos y sentirse uno como en una película de Indiana Jones. Que vean cómo cae el agua, es realmente un esplendor de cueva y cascada. Y si usted se mete a esa agua congelada, que está bien fría, le van a hacer perdonadas todas sus culpas. Así que, mujeres y hombres infieles, ahí pueden entrar, salen sanados de esta agua. Muy recomendado el senderismo, pero como les digo, hágalo a través de una empresa privada. Lo mejor de Jardín es visitar su plaza central, llena de colorido. Están todas estas mesas y todos estos sitios alrededor de la catedral principal, en la que va a poder degustar nuevamente el café. Y lo mejor es poder pueblear, dejar que el tiempo pase lentamente, disfrutar de esos momentos que no apreciamos en la ciudad. Deje que pase la tarde lentamente en Jardín. Ya de nuevo en el pueblo de Jardín, puede hacer la travesía en estos trencitos, o venir a disfrutar de la cabalgata. Y puede sentarse en estas bancas alrededor de la plaza, recordar todas las aventuras del día, o a disfrutar de la exhibición. Lo parecido cómico es que les van sirviendo en las cantinas, trago a los caballistas, mientras van exhibiendo sus caballos. No los alquilan, tiene uno que llevar su propio caballo, o sentarse en la plaza a disfrutar de un cóctel, mientras van pasando los caballos. Y lo acompañan las sonrisas de las lindas mujeres paisas. Saliendo del jardín, pásese por el pueblo Andes, un pueblo que está ahí junto, y disfrute de tomarse un último café debajo de alguno de sus cuatro samanes que están alrededor de la plaza central. Espero haber disfrutado del video, y nos vemos en un próximo viaje. Chao. 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 ¡Gracias!